Se está haciendo más difícil el consumo de carne de res en las familias del departamento de San Marcos debido a que se ha incrementado su precio, así se ha comprobado en algunas entrevistas que se ha realizado en las afueras de algunas carnicerías. Sí, acuesta ya para darle una a su familia cuando es una familia grande ya, ya no alcanza. ¿Cuánto compró usted? Libra y media. Sí, sí, libra y media de costilla compré. Pues vemos que subió un quetzal más a como estaba, pero bueno, lo tenemos que comprar porque no nos queda de otra. Si sube más me imagino que sí, no va a ser muy difícil, ¿verdad? Comer carne. Mientras tanto los carniceros han dado a conocer algunas de las razones del por qué el incremento del precio de la carne de res. Depende de la producción de ganado. No, prácticamente allá abajo los finqueros echaron sus tierras a la hora de que ahorita están sembrando caña de azúcar. No están criando ganado. Entonces ese es el problema que no dejaron un espacio específicamente para la crianza de ganado en bastante para poder hacerlo. La mayor parte se tiró a la caña de azúcar. Eso estaba estableciendo el ganado, la creencia de ganado. En las carnicerías de San Marcos y San Pedro Zacatepeques, la carne de res se encuentra en el siguiente precio. Libra de carne pura a 26 quetzales. Carne con hueso a 17 quetzales. Carne con hueso y costilla a 18 quetzales. Y el lomito y puyazo a 30 quetzales. El precio está entre 4 a 5 quetzales menos que en otros departamentos del país. Pero según los propietarios de las carnicerías, se tendrá un aumento en los próximos días por la falta de ganado en la costa sur. Información de la Noticias, Canal 22.